¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Una más! ¡Una más, señores! Gracias por el cariño, gracias, público. Agenda Estilpe. Aventura. Aventura Chavavacera, señores, gracias a los muchachos. Bueno, nos vamos con este tema entonces. Vamos a cantar, va a cantar. El señor, nos vamos con el Sabucay. Y ahí está entonces para ustedes. Aventura Chavavacera, señores, los invitamos al escenario para que canten la parte final. Franco. Gracias, hermano. ¿Por qué nos vamos? Muchísimas gracias a todos por venir. Muchas gracias a todos los que pagaron su entrada. Y ahora, ustedes son parte de esta gira. Ya pasó Buenos Aires. Ya pasó el Chaco. Ahora son ustedes los protagonistas. Se viene Salta, se viene La Rioja, se viene Mendoza, se viene San Juan. Y un montón de provincias que nos están esperando. Porque así, como nos esperaron ustedes, nos esperan en todos lados. Muchísimas gracias. Somos muy agradecidos. Y a esta gira la hemos puesto por nombre... ¡Tor... ¡Le va a... ¡Golet! Y se viene la Galicia, se viene la Galicia, la Galicia en San Juan. ¡Le va a... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!